que vamos a dialogar ahora con el presidente del club atlético 11 tigres, 11 tigres estuvieron más toda la hinchada, más el cuerpo técnico en un campo de juego para ganar el último campeonato de la liga 9 juliense. Bueno Fernando Salva, bienvenido, felicitaciones y estarás disfrutando de algo que no sé si lo esperaba pero se dio. ¿Qué tal? Buen día, buen día a toda la audiencia de la cadena 9 y sí, la verdad que es algo que estamos disfrutando porque costó mucho como todo, como todo objetivo, como todo logro, cuesta mucho así que, pero bueno, contentos, felices por haber dado esta alegría a la gente del club, a los jugadores, el plantel, el cuerpo técnico, así que contentos, muy contentos, no te digo que fue una cosa que la veíamos venir porque el campeonato nos tocó arrancar muy mal y después mejoramos pero siempre uno cuando prepara un plantel o se arma un grupo siempre la ilusión está en llegar hasta lo último. Bien, sos de los que vas a ver los entrenamientos, charlas con los jugadores, dejás que el técnico influya directamente él y la charla la tenés con el técnico. No, últimamente no, antes iba un poco más, los entrenamientos frecuentaba un poco más por una cuestión de, bueno, desde uno era más joven y estaba y por ahí la actividad de uno a veces se la permitía más, pero no, últimamente no, pero sí tengo una relación directa con todos los chicos, con el cuerpo técnico, somos un grupito bastante reducido de gente, la del club, así que estamos en contacto para todo. ¿Y seguís pintando los domingos la línea de cáncer? No, no, yo lo que hago un poco en la cancha es porque... No, pues antes ibas a hacerlo. No, no, lo que me tomo como un hobby sí, que me encanta y me gusta hacerlo, es preparar los terrenos, los campos de juego, la cancha, el piso, me gusta mucho trabajar en eso. Hace, desde el año 2000 que empecé con eso y primero con el riego, después con la fertilización, después con la siembra, después con el mantenimiento y me gusta, me gusta, es algo que me ocupa un espacio libre que lo hago con gusto y más cumpliendo la función y siendo útil para la institución, así que lo hago con gusto, tengo, bueno, me he armado de la maquinaria necesaria y me gusta, eso sí lo hago, corto el pasto continuamente, siembro, fertilizo, así que son cosas que me gusta hacerlas junto con el canchero que hay en el club. El 17 de septiembre van a cumplir 83 años, ¿pesa eso en un club? ¿Y a un presidente inquieto, activo, como tu caso? Lógicamente, es mucho y es poco también, a lo que es 83 años en el ciclo de la vida de un club, a lo cual es mucho tiempo y en la humanidad o en el resto de las cosas es poco, pero sí, yo no me fijo tanto en eso, me fijo en lo que se puede ir haciendo, en cómo el club puede ir progresando, yo siempre digo que lo que tenemos, lo tenemos que tener funcionando, es decir, el club lo que tiene tiene que estar ordenado, tiene que estar activo, tiene que estar prolijo y después se puede crecer, no es fácil, son instituciones que tienen muy acotados ingresos por socios, entonces que es ingreso genuino que tiene este tipo de instituciones y entonces hay que buscar alternativas por otro lado y bueno, pero me encanta, me gusta, es forma parte, siento que tengo una vocación para ser dirigente, que hay que tenerla y lamentablemente a veces no podés lograr armar equipos porque hoy la gente está muy comprometida con sus cosas y por ahí juntar gente para trabajar en el club a veces se hace difícil, pero bueno, hay que ir aceptando los desafíos. Bien, Fernando, siempre se te vio un hombre muy respetuoso de todas las instituciones y de los colegas presidentes, en algún momento viste y dijiste, este año es el mismo campeón, después que pasaron ahí regañadientes a la fase 2, ganaron la fase 2, a prensa, atlético, bueno, en algún momento dijiste, nos vamos a ganar. No, yo creo que cuando nos sacamos un poco la mochila, porque el plantel tenía la particularidad que tenían jugadores mitad de plantel con jugadores de experiencia, de mucha experiencia y mitad de plantel con jugadores jóvenes. Entonces, cuando se sacó la presión de pelear por ahí abajo, que es incómodo, que el jugador grande es el que más lo sufre, el chico por ahí todavía está en la inconsciencia, digamos, deportivamente hablando, de que no le influye tanto pelear ahí abajo, el jugador grande sí lo sufre. Cuando el jugador se sacó esa mochila, el equipo se empezó a... Se acomodó. Se acomodó. Y en los playos, bueno, el que llega mejor por ahí tiene ventaja, el que llega mejor anímicamente. Y vos lo viste y lo veías ganador a Once Tigres el mismo, el domingo mismo, más allá. No, no, son todas finales. El año se venía dando, a pesar de que como habían pasado, después de cuando el equipo tomó ritmo y tomó confianza, el equipo era sólido, y se venía, uno veía que iba a ser difícil que nos ganara. Y bueno, entonces a partir de ahí nosotros, el primer cruce que hicimos, ya con... Después que nos sacamos el peso con Dudiná, que le ganamos 1-0 Dudiná allá, con Atlético se jugó muy bien, lo que tuvimos fecha de campeonato, le ganábamos bien. Sí, por eso. Y después ya con Frens hizo un muy buen cruce. Nosotros en el primer partido con Frens acá en la cancha nuestra, merecimos más, merecimos más y Frens, un muy buen equipo. Sí, por eso. Y bueno, a partir de ahí, lógicamente... Dije, podemos. Sí, sí, no te olvides que este equipo tenía 5 jugadores, tiene 5 jugadores que ascendieron en el 2011. Y que yo siempre digo, si esos jugadores están vigentes, es porque están bien físicamente. Y si están bien físicamente, la otra parte, la parte de condiciones, jerarquías, la tiene. La tiene. Así que, bueno, era cuestión de que el equipo pasara esa meseta mala que tuvo, que lo tienen todos los equipos, lo tienen todos los equipos. Es decir, capaz que a Libertad le tocó ahora entrar en una meseta o en un periodo de mangro. Sí, sí, porque además Libertad arrancó con mucha fuerza, parejo, estable. Claro. Tuvo como un bajón en el final del torneo largo. Cuando se acomoda Don Cetigre justo que Don Cetigre venía peleando si me quedo afuera o paso. Es decir, Atlético también lo tuvo. Es decir, son mesetas que pasan y hay que tratar de pasarla de la mejor manera. A veces las sorteas enseguida y a veces te lleva tiempo. Y bueno, nosotros... Y después, si bien ganó la fase 1, después de Libertad no se pudo remontar en el... Bueno, ¿entendés? Y quedá con eso. Y los jugadores son los mismos y el funcionamiento era el mismo. Pero bueno, no se tratan algunas cosas y eso afecta después. Pero bueno, todos los equipos lo tienen. Esos equipos profesionales, súper profesionales lo tienen. Y bueno, así que un equipo amateur más. Para la temporada que se viene, ¿hay algún cambio, algún plan? Y vamos, vamos, vamos. Estábamos esperando terminar esto y vamos a armar... Estamos... Cetigre está armando un buen proyecto en lo que es el fútbol infantil. Realmente vamos a hacer realmente un club muy organizado en ese sentido. Tener un proyecto a dos años ahí con Nico Simón, que es un chico que se ha incorporado. Tiene mucha capacidad, que es el coordinador general. Apostamos a eso y se está trabajando en eso muy bien. Vamos a... A comer, yo creo que a lograr... Bueno, una organización que nos va a permitir trabajar bien con los inferiores. Que ya de hecho se estaban trabajando, pero bueno, la llegada de este chico nos va a dar mucha más coordinación y organización. Y después el fútbol mayor, bueno, estábamos esperando esto, pero sí, yo creo que va a haber algún proyecto interesante para lo que sigue. Para lo que sigue. Y bueno, 11 Tigres siempre estuvo en competencia más allá de la Liga de Nuevo Julio de Fútbol históricamente. Sí, 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 sí. Y un club que lo tienen muy, muy presente. Sí. ¿Hay planes para esas instancias o...? Mirá, no, la idea de que el fútbol del 9 de julio trascienda siempre está rondando en mi cabeza. No te hablo ya de 11 Tigres solamente, sino de que el fútbol podamos tener... Estar en otra instancia en el fútbol del 9 de julio. La idea siempre está. Ahora se está trabajando, estoy trabajando un poco en eso y vamos a esperar un poco en los próximos días. A ver si puedo terminar de armar algo como para fin de año poder participar de vuelta en un torneo federal. Vamos a ver. ¿Hicieron alguna celebración particular más allá de los festejos en el... No, los chicos nomás se habrán juntado, pero pues vamos a tratar ahora... Casualmente hoy tengo una reunión como para determinar un poco, armar algún evento como para festejar y cerrar un poco este capítulo. Este capítulo, con alegría además. Seguro, seguro. En la plaza estaban desbordados. Sí, sí, no, mucha alegría. No, pero para bien, digamos. Sí, mucha alegría, la verdad mucha alegría, la gente acompañó muchísimo, la verdad también había mucha gente de Osetigre ahí en la cancha de libertad. Y la gente acompaña, o sea, tiene un club futbolero, porque no lo muestra a veces el sentido que por ahí durante el año no... Pero a la cancha la gente acompaña y va, va. Así que bueno. Fernando, el primer gol... Estamos en una charla muy cálida, en positivo, no quiero empañar en absoluto, pero un comentario. ¿Te hablaron de ese gol? ¿Te dijeron algo? Yo estaba atrás del arco de ese gol. Pero realmente, al estar atrás no ves si pasó la línea, pero había una hincha de Osetigre que tiene el video y se ve claramente cómo entra la pelota así. Yo no lo había visto ni cuando... Es decir, no vi cuando la línea, cuando la línea salió corriendo, o salió caminando para el centro de la cancha. Y ahí, bueno, uno que estaba conmigo, Petete que estaba conmigo, decía que sí, que la línea lo había cobrado. Entonces, pero no lo vi, pero después en el video se ve clarito cómo el arquero vuela para adentro del arco. Claro, sí, sí. Entonces, y la pelota había pasado así, la línea del palo. Así que sí, creo que fue un momento clave. El gol era lo más difícil de hacer. Y el otro... No, el otro fue realmente lo vi ayer por televisión, porque del otro arco uno no lo veía. Vi que era el otro arco, vi que la pelota entró, pero que pasó por arriba el arquero. Pero realmente fue un golazo. Realmente el gol que hizo Cristian Díaz junto con Niraola, que le da el pase justo, fue un muy buen gol. Muy buen gol, entró la pelota junta. Pero bueno, el primer gol era algo fundamental. Nosotros teníamos que hacer un gol. No iba a ser fácil. Y bueno, cuando llegó realmente fue... Sí, sí, nosotros estábamos transmitiendo en vivo por Instagram. Se observa que era un muy lindo gol. Medio inesperado, porque estaba en libertad, empujando, a ver si podía lograr el empate. Sí, sí, sí. Y de pronto, este sacudón... Pero bueno, el partido estaba abierto, así que en buena hora que lo podamos lograr. Bien. Fernando, queremos agradecerte estar hoy en Cadena 9, en Despertate, charlando. Felicitaciones extensivas a toda la institución y a disfrutar de este momento. Bueno, Gustavo, un agradecimiento nuestro para ustedes también, que siempre están, durante tantos años. Así que nada, mandar un saludo a toda la gente de Don Cetigre, que disfruten de esto, que no es fácil. Nosotros los últimos tres años nos llevamos a las tres finales, pero nos tocó perder dos. Así que hoy pudimos recomponernos y bueno, hay que disfrutarlo. Bueno, en la fábrica también no hay dos sin tres. Sí, siempre. La tercera es la vencida. Siempre pasa, hay que esperar que sigue la tercera, a veces. No está fácil. Viste esa frase, la tercera es la vencida. Y se dijo... Bueno, es dos sin tres, ¿qué va a ser? Bueno, un gusto, muchísimas gracias.